Y 10 de los 12 inmigrantes indocumentados que fueron arrestados en la última redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE son de origen mexicano, el otro de guatemalteco y uno hondureño. Mundo Hispánico pudo hablar con los familiares de algunos de los detenidos. Sus historias son impactantes. De hecho, hay una madre que asegura que si su hijo es deportado, su vida peligra. Esta es su historia. Yo estaba aquí en mi casa y mi hijo llegó a las 9 y media del trabajo, porque el trabajo cedía. Y, bueno, él nunca salía. A mí se me hizo raro de que llegó de trabajar, se echó un baño y me dijo a mamá, voy a salir un rato. Y le digo, ¿para dónde vas? Voy a ir un rato, me dice, al club. Y le digo, ¿pero con quién vas? No, voy a ir solo un ratito, me dice. Solo voy a ir porque él no bailaba. No baila. Y si toma, solo unas dos cervezas y no más. No es que va a andar tomado en la calle ni nada de eso. Y le dije yo, con cuidado, mi hijo, le digo yo, mira cómo están las cosas ahorita, porque pues yo estoy escuchando cómo está todo eso de inmigración. Y como a las 12 de la noche, me hizo una llamada una compañera de él que trabaja en el mismo restaurante. Y me hizo una llamada y me dijo de que había caído mi hijo en una redada que habían hecho en el Trois. Y le dije, ¿pero cómo? Y usted le digo yo, ¿cómo se salió? No, dice, yo, solo Dios sabe cómo me escapé, me dijo. Solo Dios sabe, dice. Ahorita todavía estoy en shock, me dice, que no sé ni cómo yo pude salir de allí, dice. Pero sí a su hijo, dice, sí vi cuando se lo llevaban, dice. Le pidieron sus documentos, dice, y él presentó un ID, dice, y vi, dice, cuando se lo llevaban a todos, dice. Pero qué tristeza, dice, que Dios, dice, cuando vi de que todos se lo llevaban, dice. Porque, pues, eso se ha visto extraño de que entrar, que entren a un club. Porque, pues, está bien de que anden, por ejemplo, cuando andan tomados en la calle, porque, pues, pueden matar una familia o, qué sé yo, problemas que andan haciendo. O que tengan un DIY o cualquier cosa que tengan problemas con la policía, está bien. Pero mi hijo no tiene problemas con la policía. Y, y, este, y eso es lo raro que veo yo, que por qué, por qué lo han arrestado, si él no ha sido ningún, no es ningún delincuente. Este, cuando él tenía 18 años, él me hizo una llamada. Yo ya llevo 12 años aquí en Arkansas. Y, y él me dijo de que, que unas pandillas en Honduras lo querían involucrar a que se metieran las pandillas. Y él no quiso. Y, y le dijeron de que lo iban a matar. Le dije, no vaya a dar parte a la policía, porque eso es muy peligroso. En Honduras está muy peligroso ahorita. Y le dije, no vaya a dar parte a la policía. Le digo, solo alístese. Aunque sea dinero prestado, voy a quitarle, digo, para, para ver si me lo traigo. Y si, gracias a Dios, pude, de que él pudiera llegar aquí. Y, este, y así está. Por eso me lo traje. Él llegó de 18 años a cumplir, 19 iba. Y eso es lo que yo quiero, una ayuda, de que protejan a esas personas, de que no son delincuentes. Uno ha venido aquí a trabajar para ayudar a su familia, no, no va a venir a afectar aquí a las personas de Estados Unidos. Y, desde entonces, ¿cómo ha sido toda la vida para usted? Me imagino que le cambió de la noche a la mañana saber que su hijo ya no está. ¿Y cómo ha sido todo ese? Yo, este, desde ese día, para mí, yo no como, no duermo. Yo llego a mi trabajo y me preguntan por él. Yo lloro. Delante de ellos se van todas las meseras, me abrazan, me dicen que no me preocupe, de que tal vez sale bajo fianza. Porque yo estoy enferma y él es el único apoyo que yo tengo aquí. Es el único familiar de ellos, yo no tengo a nadie. Y, este, y es triste cuando entro a su cuarto y veo, siento como que sí, se me ha muerto. Porque él, él nunca se ha despegado de mí, ni tampoco andado así saliendo a las calles, tampoco él solo del trabajo, a la casa. Y, este, y es muy difícil, es difícil porque saber de que, imagínese de que no sé cuánto vaya a ser lo de la fianza. Ahorita para, para poder pagar lo, lo, un poco de la abogada anduve quitando dinero. Hay en personas que 100 dólares, que 200, otros que 300 y, y así se han compadecido de mí para, para ayudarme con la abogada. Porque yo no tenía ni un cinco en ese momento. Y, este, él me llamó como a las, una de la mañana me llamó ese día que cayó del, ya del sábado. Y me dijo, mamá, este, me tiene inmigración. Y yo solo, pero yo ya sabía porque la amiga de él ya me había llamado. Y le dije, hijo, le digo, pero ¿cómo cayeron? No sé. Entraron, me dijo, y nos encerraron. Y, pues, yo ya aquí, ya estoy con inmigración a la una de la mañana. Qué rápido, si, por ejemplo, si, si fue la policía o no sé yo, qué, qué fue, si fue inmigración que entró de una vez, eso no lo sé. Pero él me dijo desde, que desde que los agarraron que era inmigración. Pero, pues, no, no sé nada de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!